En el caso de Bogotá se encuentra la línea púrpura, la cual incluso se ha ampliado para recibir denuncia a las 24 horas de mujeres víctimas de violencia, la cual es gratuita a través de un teléfono fijo que es el 018-112-137 o a través del celular 300-755-1846, así lo explica la secretaria de la mujer de la capital, Diana Rodríguez. Todas las mujeres de Bogotá y toda la ciudadanía tienen a su servicio, incluso de un celular sin minutos, una línea telefónica y un WhatsApp para llamar y decir no sé qué hacer, soy víctima de violencia, no sé qué hacer, o acabo de ser víctima y estoy en un estado de nervios que no sé por dónde empezar, necesito atención psicológica, eso es ahí. Por su parte, la general Jacqueline Navarro, subdirectora de la policía, indicó que en la institución también hay disponible una línea telefónica en la que las mujeres que hayan sido víctimas de violencia intrafamiliar pueden interponer sus denuncias y que existe una estrategia en el país para atender estos casos. No solamente en el país, sino ese trabajo permanente que hacemos con la estrategia ENFA, esa estrategia que viene enfocada a trabajar por la mujer hacia adentro de la policía y hacia todas las mujeres, en donde se ha ido creando una línea como la línea 155, en donde cualquier mujer a cualquier hora del día puede llamar y denunciar cualquier episodio de violencia que haya, se haya dado en su entorno. Además, las autoridades indicaron que existe la línea 123, donde las mujeres pueden interponer sus denuncias en el momento que puedan ser víctimas de violencia intrafamiliar. Señal de la mañana, conectados con Colombia.